Te exaltamos a ti Jesús Te celebramos a Jesús Oh, digno de gloria Solo por ti Jesús Solo te cantar Solo te orar Oh, digno de gloria Todos están listos para exaltar el nombre de Jesús Ven, vamos a cantarlo Amor inexplicable Decimos Amor inexplicable Tu vida diste Amor Tu vida diste En tu misericordia Te diste En tu misericordia Te diste Amor Tu vida diste Tu vida diste Amor Tu vida diste Amor Tu vida diste Amor Tu vida diste En tu misericordia Tu vida diste Amor Amor Tu vida diste En tu misericordia Tu vida diste Amor Tu vida diste Tu vida diste Amor Tu vida diste Estudia Tu vida diste Abor Tu vida diste En tu misericordia más es y 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